No la podemos tocar, nos pidieron expresamente que no nos acerquemos demasiado, pero aquí está. Esta es la brazuca, la pelota del Mundial, la misma que se va a utilizar durante el partido inaugural aquí en el Itaqueirao. Muchísimo trabajo, los voluntarios que están participando de este simulacro y aquí está la pelota. Nosotros no la tocamos, la miramos de cerca y ya tiene obviamente el símbolo de la FIFA y todo lo que tiene que ver con este partido tan trascendental para la historia de los Mundiales y de Brasil, aquí local en San Pablo. Cuando ella ruede por primera vez en este césped, los ojos de todos, los simpatizantes brasileños y del mundo entero estarán puestos aquí. Se está trabajando y mucho para que todo esté en condiciones y óptimo para el partido inaugural. Sí, bastante. Todo el sistema de audio del campo, a gente está cuidando, hay mucho trabajo por la frente ahí. ¿Cuánta gente se supone, se calcula, que está trabajando ahora? Calculaba, es mucha gente. Só la nuestra equipe, la ceremonia de abertura, hay más de 600, contando con el equipo y etc. En un momento emotivo, estamos develando algún secreto, algo del misterio que tendrá la ceremonia inaugural. Ahora los voluntarios ya en la cancha con las banderas de Brasil y de Croacia. Ahora estamos escuchando el himno brasileño, prueba de sonido con la canción más importante del país anfitrión, del país organizador. La última hora, las estructuras complementarias estarán listas. Se trata de las instalaciones de transmisión central, de tecnología de información y las plataformas de cámaras. 98% Lo que falta son retoques, pero como pueden ver, la estructura es maravillosa. ¿Qué detalles faltan? ¿Cuál es ese 2% que todavía resta? Es más problemas de fiación, un sanitario u otro, poquísimas cosas. Este escenario es el que más atención ha demandado por parte de los organizadores. En más de una vez, la FIFA rompió el protocolo y anunció partidos previos para controlar la marcha de las obras, que meses atrás provocaron la muerte de tres operarios. Voluntarios, personal de limpieza y de seguridad que van y que vienen a ritmo febril aquí, en el campo de juego. Al lado, sobre el lugar donde están los bancos de suplentes, puede notarse claramente que el pasto, el césped es sintético, a diferencia, obviamente, de lo que ocurre en la cancha. Ya estamos en la misma línea que uno de los arcos de este campo de juego del Itaquerao. De los tres principales clubes de la ciudad, el San Pablo, el Palmeiras y el Corinthians, este, el más popular, era el único que no poseía un estadio propio, con tamaño e infraestructuras suficientes para poder albergar sus partidos. Torcedor del Corinthians, primera vez que visita el Itaquerao. ¿Cuál es su impresión, su opinión, qué ha visto? Ah, la impresión es magnífica, ¿no? El estadio es cosa de otro mundo mismo. El agradecimiento a los voluntarios y al personal de la FIFA, que nos ha permitido ingresar a este estadio, al campo de juego. Estamos en el terreno de juego, la línea de Cal del Itaquerao. Por aquí va a correr Fred, Neymar Jr., Hulk, cada uno de los jugadores. Dani Alves, de la selección brasileña, de la selección de Felipao, la canariña, para empezar con el pie derecho esta Copa del Mundo ante Croacia. Un minutito más, tocamos el pasto. Ahí a un costado, aquí, la línea del lateral. Estamos muy contentos, orgullosos. Nos ingresamos a la Arena Corinthians y lo compartimos con todos ustedes aquí en Telefe Noticias. Esperemos que nadie nos saque.